hola qué tal cómo estamos volvemos con Wolfenstein the new order vamos a continuar después de haber llegado a alemania creo que creo que estábamos en berlín así que vamos a darle un poquito de amor a este videojoco maravilloso de pegar tiros a señores a señores nazis sea donde ir una forma de entrar en la prisión de hay un hotel está en la misma calle que la central de la policía secreta todo el mundo lo sabe la central de la policía secreta es famosa aquí en berlín llevan a prisioneros para interrogarlos los tortura y luego los devuelven a la prisión de aysén bueno creo que aquí nos hablaban del super cemento parece a no aquí hablaban de una persona que intentó escapar de la cárcel y bueno lo mismo se convirtió se convirtió en alimento para perros gigantes no recordaba nada de eso la verdad están recogiendo encuentra la manera de bajar hasta el techo de ese transporte escondete allí y podrás llegar hasta la prisión de aysén vald yo distraeré al guardia es que literalmente plagia a han han clonado la casa blanca en en alemania no tenemos nada sólo tenemos un cuchillo o los asesinatos que ha tenido lugar en la ciudad durante los últimos 12 meses pueden haber sido obra de un dúo de generados asesinos según fuentes cercanas a la investigación hasta ahora han sido asesinadas cinco personas las cinco víctimas fueron encontradas desmembradas en las alcantarillas los informes de testigos hablan de dos hombres extraños posiblemente discapacitados física y mentalmente rondando de las escenas de los crímenes a mí no me parecían gente normal y decente dijo uno de los testigos seguro que fueron ellos quienes hicieron esto vale ese no lo podemos no podemos leer nada aquí tenemos un boli esto no sólo para para leer un momento porque se me ha olvidado hacer una cosita aquí esto de transmisión perfecto ahora sí se mueve raro el ratón en este en este menú o sea en este juego me suena que algunas cosas de éstas se podían romper esto será importante de esto saldrán un montón no sé lo que pone o sea pone atención algo pero no sé vale pues sólo tenemos una ruta por aquí entiendo que eso está hecho para el new game plus o alguna cosa así y ahora mismo no podemos hacer nada ahí lo tenemos nueva arma curioso aparato sin batería no sirve de nada batería baja hay que recargarla de primeras vamos a intentar romper esto a ver si hubiera algo nada esto no sirve para para disparar esto es un láser cortador una especie de cortador de plasma vale podemos hacer así y podemos cortar a nuestro gusto y ya podemos pasar ahí me flipo un montón esto vale más blindaje me flipo un montón porque normalmente en los juegos no están hechos para que puedas estar cortando a tu gusto objetos vale tiene que haber alguna manera de subir ahí a lo mejor puedo cortar uy a lo mejor puedo cortar más por aquí y poder pasar ahí porque esto es un coleccionable vale entiendo que habrá más cargadores del cortador así que vamos a pasar uh hola tal vez el hecho de que haya cámaras de seguridad ahí delante no está bien para matar gente pero bueno viene para acá me parece porque estoy viendo menos metros calma bicho ¿sabes que el cuchillo de daño en sí no hace? ¿sabes que el cuchillo de daño en sí no hace? ¿sabes que el cuchillo de daño en sí no hace? uh perrete vale tenemos una nueva ventaja con esto podemos directamente aprovechar y lanzar los cuchillos que tengamos se supone que voy agachado pero es que mirad 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 lo fluido que se mueve ahora ya a dormir no sé se mueve demasiado bien para ir agachado el personaje la verdad ahora mismo estamos andando lo sé pero que no no sé podemos seguir pasando por aquí no lo veo viable pero vale directamente es que les ponen como máscaras de hierro para para que ni vean hacia dónde van usió el es si es no es es no si es es si no es no 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 Recordemos que la idea de esto es colarnos en una cárcel para encontrar la resistencia. ¿De eso se trata? Ahora lucho solo. Y os prometo esto. ¡Selah! ¡Selah! Amigos, si es aquí donde os tienen, os encontraré y os liberaré. Abajo, piota mal. Es más seguro ir por el techo sin que te vean. No te acerques al suelo. Ok. ¿No hay guardias ni nada? Ahora entiendo que este es el camino principal porque es que además está iluminado. Voy buscando algún tipo de coleccionable o algo así. Yo imagino a este señor poniéndose cascos y armaduras por todas partes. Vamos a ir a cuchillos de momento. El cortador literalmente solo para eso. Más adelante creo que se puede conseguir que sea para que tenga más funciones. Incluso más armas que pidan el cortador. No, por aquí abajo. No. Aprovecha para romper y sacar todo lo sacable. Siguiendo como cámaras de seguridad que van súper rápido por aquí. Vamos, que por aquí no está hecho para ir por ahí. No, no quiero ir con eso. Tengo que comprobar dónde está el guardia que me falta. Porque aquí hay un guardia. ¡Hombre! No tengo para hacer nada contra ese bicho. Solo puedo dejar que me agarre y matarlo en el sitio. Desenfundar rápido. ¿Qué es esto? Aumenta la velocidad en la que se sacan y se guardan las armas. No está mal. Por muertes en disparos a la cabeza. Por disparos a la cabeza. No he disparado a la cabeza. Pero vale. Hay algunas que ya he ido empezando. Muertes sigilosas de comandantes. Podemos devolver granadas. Muertes por granadas. Bien. Muertes indirectas con granadas soldadas por enemigos. Vale, ahí hay una cámara. No puedo pasar por ahí. Necesito ver que baja este soldado. La verdad es que nunca había llegado a utilizar dos cuchillos... Dos cuchillos a mano. Va a venir por aquí, supongo, ¿no? Es la única ruta que tiene. ¡Hola! Lo único malo es el menú de armas. Que tienes que sacar la rueda con la rueda del ratón. Porque hay tantas armas que no puedes decir... Oye, pues esta la tengo bien colocada. La tengo bien ubicada en el... Tres. En el cuatro. En el dos. No. La única que tengo bien ubicada es el cuchillo en el uno. Y ya. Vale, es por aquí. Pero me gustaría comprobar antes de nada. A ver si hubiera algo raro. Que a veces lo hay. Uh, podemos ir por ruta uno o por ruta dos. Hostia. A correr. Yo esta ruta no la había tomado. Hola. ¿Cómo era? ¿Alte ese? Este es un control raro que puedes utilizar tres veces en todo el juego. Ok. ¡Qué rico! Recién veado y todo. Vale, hay comida de perro. Lo que significa que pueda haber justo eso. Perros. ¿Qué dices? Loco. Ah, dormir. ¿Qué dices? Vale. Vale, ese es un texto. Ahora lo recogemos. Vamos al máximo de armadura ahora mismo. 12 de octubre del 60. Durante la última década, Manhattan ha sido un programa radioactivo. Se han realizado pocos intentos de adentrarse en la zona prohibida debido al riesgo mortal de exposición a la radiación. Pero los científicos creen haber encontrado una forma de transformar la zona cero radiactiva de Nueva York en un entorno habitable en solo cinco años. Esta tecnología podría hacer que las bombas atómicas más seguras... Podría hacer de las bombas atómicas algo más seguro y ya que no destruirán el medio ambiente, dijo el profesor Johan Trott de esta mañana en rueda de prensa. 9 por 72. Sí, es correcto. ¿Lo hago por aquí? ¡Uh! Vida a man salva. Tenemos que estar cerca de ver a los tenientes estos cerca en nada. ¿Tú, pero cuánta vida tienes, desgraciado? ¿Vale? Estamos al máximo, pero vamos. ¿A poco que giras se te cancela esto, eh? Bueno, ya está al máximo, pero tened cuidado a la hora de recargar este arma porque podéis perderla en un momento. Vale, un botiquín. Que no me hace falta. No, ahora, ahora, al menos. ¡Hola! Me acabo de pegar contra algo y me he hecho daño. No creo que haya sido el daño por caída. No tengo armas. Y eso es malo. Me gustaría subir, pero... No puedo ahora mismo. Por aquí sí. ¡Hola! A dormir. Hemos venido por allí. Nos pillan durante un microsegundo y ya está. Pero la música no empieza, por lo que entiendo que eso sigue siendo sigilo. La madre que te parió de susto, me has dado desgracia. Me tenías que hacer daño, eh. A ver, a nivel munición, esto no se te agota tan pronto, eh. No sé si es que lo jugué en una dificultad mayor la última vez o qué, pero a mí me da la sensación de que esto está yendo... Esto está siendo demasiado fácil. Me da igual, eh. Realmente. Quiero la historia. Muchos de ustedes saben quién soy. Muchos de ustedes me olvidan. Pero yo soy también el hombre que puede concederles la libertad. Soy su última oportunidad. Yo soy amigo del espíritu humano. Creo que este espíritu vive dentro de ustedes. Hay, hay vedos. Vamos a sacar a los monstruos de la jaula. ¡Hola! Ha conseguido llamar a la... A alguien, no sé. Lo mismo me doy la cuenta y está todo hasta arriba de gente. ¡Hombre! ¡Hombre! Llegamos de aquí, ¿quiere? ¡Eh! ¡Cierra esa puerta! Vaya. No tenemos armas. Muy bien. Manos a la obra. A este le sigue dando igual el tema de la munición. El tema es que te chorre de sangre directamente. Lo mismo has tardado en decirlo un poco, ¿eh? Ya lo había abierto. ¡Hola, amigo! Vale. Ya tenemos munición. Ya tenemos un arma. Un regalo a los ojos. ¿Un todo? No había visto esto. ¿Dónde estás? ¡Escopeto! Vamos con esto. Bueno, curiosidad, pues, si tuviéramos otro arma. Pero bueno. No sé qué es esto, pero no me dejan abrirlo. Es hora de irse, capitán. ¡Salgamos de aquí juntos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Uh! ¡Ah, vale! Buena excusa para decir, Aldotup. Me gusta más ir con silenciador, a pesar de que ya sepa que nos han visto y todo. Más que nada porque los disparos son únicos. Si os digo que este juego, con todo el tiempo que tiene, me parece incluso más bonito que Fallout. ¿En nada? Pero no es este el que encerré. No. He encerrado a otro en esta sala. Por ahí arriba, además. Me va a tocar hacer esto, ¿no? ¡No! ¡No! Bueno, básicamente, para disparar estas dos armas, tienes que mantener el clic izquierdo, es el arma izquierda, y el arma derecho, es el clic derecho. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Usted primero, Capitán! ¡Yo iré detrás! ¡Ah! ¡Me pido a abrir la siguiente puerta! A ver, por si acaso. ¡Atento, Capitán! ¡Podemos hacerlo! ¡Pero bueno! ¡Yo creí que te habías muerto! ¡Pero bueno! ¡Todo esto no lo he visto antes, porque no he pasado por aquí! ¡Ay, verdad! Esto se había que matarlos a... pegándoles en el depósito de atrás. ¿Algo más? ¿Cuchillos? Vale, perfecto. Tenemos tanto granadas como cuchillos. ¡Maravilloso! Un poquito de rica comida de perro. ¿Mi colega dónde se ha quedado? Aquí, de... Bueno, hay que ir por aquí, de todas formas. ¡Vamos, para ti! ¡No sé qué hay al otro lado de la puerta! Vale, esto es por donde he pasado antes. Vamos a aprovechar para recargarnos, ya que necesitemos el cortador. A ver, vamos a ponernos aquí y recargamos. Hay uno más allá, al fondo, ¿eh? Ese cree que no lo he visto, pero está aquí. Vale, podemos esperarnos aquí escondidos. Un poquito de rico blindaje, que siempre está bien. Cerca de los presos. ¡Ey! ¡Hola, amigo! Bueno, lo que os dije, la vida se te recupera hasta 20. Creo que podéis llegar a mejorar ese límite de seguridad. Pero es conforme avanza el juego. Las ventajas estas que nos ponen. ¡Pero bueno! Un momentito, que me están entrando... Me están entrando los nervios. Me entran picores por todas partes. Vale. Todo hasta arriba. ¿Algún texto? ¿Algún algo? ¿No? Tiene que haber algún otro guardia que se ha quedado aquí encerrado o enganchado de alguna forma. Y no me está contando como que me he pasado esta zona por eso. Venga, vale. Nada. ¡Uy, perrete! Si le dispara directamente al tanque de la espalda, mejor. Tarda un poco en romperse, pero aún así se rompe. Yo he tirado dos de esas, ¿eh? ¡Lo tenemos, capitán! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos a aprovechar a gastar granadas, porque hay unas cuantas por aquí. Y ya que nos piden que matemos a gente con granadas, podemos... Podemos conseguir esa mejora aquí. Ya que no hay mucho espacio para cubrirse. ¡Hola! ¡Hola! También podría incluso lanzar cuchillos, ¿eh? Casco de oro. Maravilloso. No tenemos ningún tipo de ventaja rara, ¿no? Por aquí hay tres... Hay cuatro tesoros. ¿Hemos conseguido? Nos falta uno, que no sabré dónde está. ¿Qué más da? Yo lo que digo, que no voy a conseguir la totalidad de este juego, ¿eh? ¿Nada? Escaleras arriba, escaleras abajo. ¡Para ti! ¡Ey! ¡Me ha matado! ¡Hola, Carlos! Me ha conseguido matar al final. Es que el problema es que a este tío o le rodeas lo suficientemente rápido como para darle en el tanque de atrás o es complicado matarle, ¿eh? Me gusta la escopeta automática esta, que no tienes que recargar. ¡Para, para ti! Más bolsa de granada. Ahora pronto he llevado más. ¡Para ti! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted, señor? No tenemos más... Más granadas. Podría ir de boca con esto, ¿eh? Vas alternando disparos y es que los vuelas. Recarga, anda. El casco de oro se ha mantenido. Lo único malo es que tardas más en recargar, pero ya está. Vale, antes he ido por abajo y no ha salido bien, así que vamos por arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué carrete? Me disculpo por el poco conocimiento de poseer, pero ¿de qué va este juego? Este señor se fue a la guerra contra los... contra los enemigos nazis. Contra los enemigos nazis y pasó que una mala explosión lo dejó tonto. ¡Hola! Lo dejó tonto. Entonces, después de que volviera... después de que consiguiera recuperarse en un manicomio, dijo de volver a la guerra y dijeron... Oye, que la guerra a lo mismo se te acabó hace años. Así que perdió. Perdió la guerra. Digamos que es un universo distópico en el que... en el que los nazis han ganado la guerra. Es el resumen. La cosa es que este tío quiere liberar a Resistencia y se ha colado en una cárcel para liberarlos. Vale, ya está. Se ha acabado de colar en una cárcel en Berlín para... para rescatar a sus amiguis. Oye, ¿dónde están los que me están disparando? ¿En serio? Ya han matado. Es que no lo estaba viendo. Se ha colado para buscar Resistencia y poco más, realmente. Estamos en Berlín ahora mismo. Lo poco que sabemos es que nuestro tío, nuestro tío, nuestro personaje se llama William Blaskovich. Que el malo se le llaman calavera pero se llama Wilhelm Keller, me parece. ¿Otra vez desde aquí? Me cago en todo. ¿Qué dificultad está? Es lo normal. No pretendo buscar nada complicado, ¿eh? ¡Para ti! Entonces, bueno, básicamente como a los nazis les mola mucho la investigación y demás, pues los soldados de aquí son super soldaten, que los llaman. de tranquis totalmente, voy a ir, sí, sí. Voy a ir de tranquis pero a mano poder. Aquí ponía que había puras. ¡Ey! Vale, aquí se programa que venga un PRT. PRT muerto. ¿Cómo era esto? Para dos escopetas. ¿Vale? Doble recarga. Maravilloso. ¿Qué es esto de doble recarga? Doble recarga aumenta la velocidad de recarga empuñando dos armas. Maravilloso. ¿Algo más? ¿No? Tiene que faltar el super soldado que había por aquí cerca. ¡Ey! Y este es un soldado fuerte ahora, ¿eh? Pero más adelante los soldados serán... Los soldados van a tirar bastante al asco. ¿Ya? ¿Ya? ¡Sí, señor! ¡Tengo el motor en marcha! ¡Ah, que podemos podemos irnos ya y yo como un gilipollas aquí intentando esperar a matar a más gente. Maravilloso. Ha salido bien. Ha salido bien. Corta esto, pero ya. Lo iba a romper yo, pero vale. No hay salida. ¿Y ahora? Es verdad, no hay salida. ¡Ey, amiga! No me puedo creer que consiguieras escapar. ¿Alguien sabe cómo se cuentea un coche? Yo no. Al menos. Menos mal que este tío para haber estado en la cárcel sabe... sabe... sabe cómo tocar coches y demás. En teoría han pasado unos 15 años, ¿eh? Desde que hemos empezado la guerra. Desde que se acabó la guerra. Digamos que esto es Doom. Es el origen de los nuevos Doom porque este juego salió antes que los Doom. Y básicamente es el mismo estilo de agresividad. Lo que pasa es que tienes zonas de sigilo. De noche sería más fácil. Hay más opciones. Entrar de día en el cuartel general de la resistencia de Kreisao no es aconsejable. Tampoco se ha intentado, por lo que sé. Pero parece todo desvejado. Nadie nos sigue. Creo que hoy haremos un poco de historia. Es una maniobra en dos partes. Si lo hacemos bien, iremos a parar justo a un ángulo muerto. ¿Todos listos? Vamos, vamos, ¡corred! Y ya estaría. Es que hay cámaras por todas partes. Hay cinco cámaras apuntando al mismo puente. Son realmente estúpidos. Mientras nos oculte esta neblina, nadie nos verá. Ahora, la segunda parte. El salto. Cuando estemos debajo del agua, contengan la respiración y síganme. Permanezcan sumergidos. Suceda lo que suceda. Hay nacidos por todas partes. Si asoman, nos matarán. No lo duden. ¡Salten! Espero que se oiga bien de volumen. Porque no puedo subirlo más. ¡Ay! He visto el cortador este de plasma. Y luego hay un segundo juego en el que hay una continuación a mí me parece que es un DLC para este juego que se llama The Old Lord. Y en teoría se dijo que iba a salir Wolfenstein 3, pero nunca se ha dado una fecha. Vale. Esto es un corte especial que yo no puedo hacer ahora mismo. Creo que había una manera de hacer un corte más potente en este juego. Este arma consigue muchísimas mejoras, ¿eh? Os presento al peluche. Os presento al peluche. Y esa cabeza, ¿qué es lo que han dicho? Si era un nazi. Era un nazi, le pegaron en la cabeza y se quedó tonto. Caroline? No sé quién es Caroline. Traumatismo encefálico, con 10 centímetros de metralla en la olla. Y sigue ahí. Colón amputado, choque séptico y fractura pélvica. Amnesia, flashbacks, 14 años por el sumidero. Pero tan deforme, a ver. Qué bueno ver. Hay de todo. Hay un vídeo de un boxeador que tiene aquí un agujero en el cráneo enorme, súper profundo. Y se obla y se le hincha. Hijos, tiene el cuello hasta aquí, lo tiene todo quemado. Un momentín. Ahí. Era nada. Creo que nunca sale nada ahí. Resantes de Londres. Tengo una carpeta llamada Proyecto Susurro, pero alguien me la cogió prestarla. Creo que fue Klaus. ¿Podrías ir a buscarla y traérmela, por favor, capitán? Ahora que estás aquí, creo que vamos a hacer grandes cosas. ¿Por qué no se sienta conmigo, señorita Ania? Escuche esas frecuencias. Todo lo que venga de Londres, apúntela ahora y escriba lo que pueda. Estás en PC. Sí, este juego salió solo para Play 3. ¿Sabe mecanografía? Sí. Mis padres creyeron que debían de... Para escribir al dictado recetas y esas cosas. Bueno, no tengo armas. Vale, cerrado. La habitación de Max Haas que directamente es la... Podría ser la habitación de un niño, tranquilamente. Estas tijeras están pintadas, ni siquiera están modeladas. Ahora que lo veo. ¡Ey! Ya sabes, lo de antes. Tomarla contigo así es la costumbre. ¿Qué? Ah, no te preocupes, Baccarral Johnny, no es la primera vez. Quizá deberías pensar en quitarte esos tatuajes. Cuando llegue el momento, como decís, no estaba muy centrado cuando me los hice. Y lamento decir que estuve muy orgullosa en su momento. Quiero quitármelas cuando esté más orgulloso aún. Basta de tatuar. Mientras no te metas en medio, cuando yo mate nazis, nos llevaremos bien. Caroline busca una carpeta llamada Aproporto Susurro. Max no habla muy bien tu idioma, pero conoce el proyecto Susurro. Es una operación arriesgada y sabe que nos costará sacarla delante. A Max no le gusta la violencia y no quiere ver a nadie herido. Alles in ordne, my son. We werden für dich kämpen. Caroline dijo que tomaste prestada la carpeta. ¿La tienes aquí? Se la llevaron hace dos días. Pero yo la puse en su sitio. Ve a la planta paja. La carpeta debería estar en la mesa de su habitación. ¿Dónde la dejé? ¿En el...? ¡Ah, no! La juega de Max, sí. Esto es la habitación de Max. Me ha saltado antes como un informe al pasar por la puerta, pero no he visto dónde está. Ahí. ¿Qué esconde Max aquí? ¿La carpeta del proyecto Susurro? Necesito una palanca o una manera de acceder. Vale, tiene que haber cositas, ¿eh? De hecho, en cierta parte de este juego me parece que podías dormir y jugar a Wolfenstein, pero al original. ¡Ey! Palanquita. ¡Qué bien estar en casa, capitán! Bueno, en este momento... Creo que voy a tener que recuperar un poco de sueño. Sí. En este momento hay un par de decisiones un poco distintas. Le veo cuando me despierte. ¿Vale? Hay un par de decisiones distintas por el hecho de que hemos salvado a este tío en vez de a otro. Entonces, dependiendo de cómo lo extra... De cómo... De cómo hayan vivido y todas estas cosas, pues... Puede interactuar de otra... Puede interactuar de una manera distinta el personaje, ¿vale? Tokio, agosto del 47. Los americanos están de rodillas. Han afirmado el mariscal de campo, Franz Gustav Beyer. Están los reporteros reunidos en la conferencia de prensa de hoy. La superior flota alemana de submarinos acompañada por sus leales aliados japoneses han ayudado a Alemania a lograr una importante victoria en el Pacífico donde más de la mitad de la flota americana ha sido destruida en la batalla del Golfo de Leite. O sea que básicamente estos japoneses, o sea los alemanes se unieron a... a Japán y dijeron oye, vamos a liar la parda. ¡Ey! En el segundo juego creo que le cambiaba un poquito la bolladura esa de la cabeza a este tío. Así que sí, al menos hasta el segundo juego sigue vivo. Es que es un niño grande y ya está, no tiene más. Tenemos cagadero, eso está bien. ¡Uh! Cuchillos. De verdad, me parece que había un sistema aquí de... de dianas. Claro, pero los cuchillos no aparecen si no estás aquí. ¿Dónde están los cuchillos? La caja. ¡Uy! ¡Madre mía! No tienen caída ni nada, ¿eh? ¡Eh! ¡Diana! Eso es Diana, ¿eh? Me vas a decir que no. ¿Ves? Y esto es lo que ponía pesadilla y aquí están las imágenes originales de lo que era Wolfenstein y si nos metemos. Soñando extraños sueños la matanza no cesa hasta que yo muera. ¡Vaya! me encanta me encanta los diseños de esto, ¿eh? Es yo y yo. ¿Nada de comida por aquí? Supongo que habrá algún tipo de mejora por pasarse esto pero esto nunca me lo pase pero bueno no me lo llego a pasar nunca o sea lo intento jugar y me es imposible esto pero bueno no es nada que vayas a desbloquear súper importante esto será para más adelante esto es recuerdo que era parte de la historia vale vamos a entregar el informe este y vamos a continuar un poquito de historia ¿vale? Bueno, no realmente podemos esperar un poquito porque son llevamos ya 50 minutos y hemos explorado todo lo que podemos explorar hasta el momento esto sigue cerrado aquí no hay nada que podamos utilizar al menos tiene algo de cocina bien vamos a parar aquí ya hemos leído todo lo legible de momento no sabemos quién es esta tía la conoce conoce a Caroline pero no sé quién es así que vamos a parar aquí espero que os haya gustado este episodio y si es así nos vemos en el siguiente chao